Las manos de tu cariño, de esta muda duraca, con la brima de la piel y con la vida de amor. Cuando fuiste la reunión, por la primera canta, no se asusta tu caballo, o a tu sueño de la plata. La luna es un poco chico, las flores no valen nada, lo que ahora es un poblado, lo que ahora es un poblado. La luna es un poco chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazarán. Las manos de mi cariño, de esta muda duraca, con la regla de alegría, y con esta pina de agua. Cuando fuiste el novio mío, por la primavera canta, los cascos de tu caballo, cuantos pollos, dos de la plata. Dice que son ventifuada, las horas que viene el día, si tuviera, en diciembre, tres horas más te querría. Dice que son ventifuada, las horas que viene el día, si tuviera, en diciembre, tres horas más te querría. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!